¿Qué tal mi querida gente hermosa? Sean bendecidos por el amor de Dios. Espero que estén sumamente contentos, que estén felices, porque hoy vamos a disfrutar la palabra de Dios a lo máximo, como siempre lo hemos hecho. Espero que lo hagan así, porque yo lo disfruto demasiado. Vamos a aprender, mis queridos hermanos, y empezamos. Igual yo por eso, que mis padres siempre me inculcaron por los caminos de Dios. Y yo siempre he creído firmemente en la confesión, que no es al sacerdote a quien se le dicen los pecados, es Dios mismo el que perdona. Pero me surgió una duda cuando se declaró el año de la misericordia, que creo que fue el del 2014, que dice el sacerdote que por ese año se le iba a permitir a todos los sacerdotes perdonar todos los pecados. Entonces yo decía, pero ¿y cómo es eso? Si yo siempre he creído que todos los sacerdotes pueden perdonar todos los pecados, porque hay algunos pecados que están reservados solamente para la Santa Sede o para los obispos, como el caso del aborto o los pecados graves, así. Eso me surgió la duda en ese momento, porque yo siempre he creído firmemente que es Dios quien perdona los pecados y no el sacerdote, no importa quien sea el ministro, es Dios quien está perdonando los pecados. Otra duda es, a la Santísima Virgen, pues nosotros decimos Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora siempre para referirnos a la Virgen, ¿está correcto o no decir Nuestra Señora de Santa Ana, sabiendo que Santa Ana es la madre de la Virgen María, no es la Virgen? Aquí, pues tenemos, entre esos me incluyo yo, yo digo Nuestra Señora de Santa Ana, no sé si eso no esté correcto. Y lo otro que quisiera pedirle, yo soy docente de media general y algunas veces pues con mis estudiantes nos ponemos a hablar sobre diferentes temas y tengo un grupo que dice, que siempre está diciendo por qué la iglesia tiene que meterse en asuntos como los homosexuales, por qué juzgarlos o los que se quieran casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, por qué la iglesia se tiene que meter en eso, qué se le puede decir a esos jóvenes. Y también, algunos me dicen, no, pero es que estar metidos en la iglesia, ¿para qué? Si somos jóvenes tenemos que estar disfrutando nuestra juventud, ya eso quedará para cuando estemos viejos o cualquier cosa. ¿Qué se le puede decir a los jóvenes para que se acerquen desde cualquier etapa a Dios? ¿Qué decir? Ahí para que me acuerde, porque yo un santo que me dio no me acuerdo. Es cierto, fueron varios. A la primera de la confesión, usted misma dijo, los pecados reservados al Papa, a la Santa Sede, todo sacerdote tiene todo el poder y autoridad de parte de Dios para perdonar todos los pecados. ¿Listo? Pero el Papa se reserva algunos pecados para la Santa Sede, para él. Y se los reserva para asegurarse de que se le va a dar un buen consejo, una buena orientación y para darle un exclamiento a esa persona. No es que el párroco no tenga poder, sí tiene poder. Incluso, en la hora de la muerte, tiene que darle la absolución, aunque esté reservado. Usted tiene pecado reservado a la Santa Sede y se está muriendo, el Padre tiene que darle la absolución. Se llama pecado reservados. No quiere decir que el Papa sea el único que tenga el poder de perdonar los pecados. ¿No? El Dios que me perdona también me listo. Pero el Papa, como jefe de la iglesia, dice, a ver, los obispos y los cerotes, estos pecados no le den la absolución, me los mandan a mí para yo jalar en las orejas. Se los reserva. Es una cosa distinta. En el año de la misericordia, el Papa, los pecados del aborto, estaba reservado, no a la Santa Sede, sino a los obispos. Y el Papa dijo, por el año de la misericordia, vamos a permitir que todos los sacerdotes den la absolución a las mujeres que abortan. Ya no queda reservado a los obispos. Antes estaba reservado únicamente para el obispo. Me cacta. Pero no quiere decir que sea el obispo el único que podía perdonar los pecados. Lo podía perdonar un sacerdote, pero el obispo le decía, cuando llegue un caso de esto, me lo manda a mí. Me cacto. Y todavía, en el año de la misericordia, el Papa dio autorización de perdonar los pecados reservados a los obispos, a todos los sacerdotes. Pero los pecados reservados a la Santa Sede, no. Los pecados reservados a la Santa Sede solamente le dio autorización, o nos dio autorización, a mil, mil trescientos sacerdotes. Misioneros de la misericordia. Dios dio la misericordia y nos dio la autorización de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. ¿Cuáles son los pecados? Algunos, porque a mí se me olvidaron ya todos. Pero, ¿cuáles son los pecados reservados a la Santa Sede? De laicos, por ejemplo. Este hombre se hace pasar por cura. No es sacerdote. Y viene a su parroquia a confesar. Se pone en la sultana y le dice que le va a la gente, que él es sacerdote y se sienta a confesar. Ese pecado le queda reservado a la Santa Sede. El párroco no le puede dar la absolución, el obispo tampoco. No porque no tenga poder, sino que el Papa dice, no, me lo mandan a mí. Porque eso es muy delicado. Si él no confiesa, pero viene y celebra misa. Y dice, yo voy a celebrar la misa porque yo soy cura. Y se viste de cura y hace engañar a la gente. Y dice, celebra misa de sanación. Eso es un pecado. Y queda reservado a la Santa Sede de los laicos. Usted es laica y usted agarra una hostia y se la vende a un brujo. A un santero, un obalado, para que hagan lo que llaman misa negra. Ellos. Ese pecado no lo debe perdonar el Papa, ni el obispo. Tiene que ser el Papa. Porque es la profanación de la Eucaristía. Usted robó un sagrario y agarró la hostia y la profanó. Ese pecado no lo debe, si lo puede, no lo debe absorber un sacerdote ni el obispo. Tiene que darle la Santa Sede. Todos los pecados que estén referentes a la Eucaristía, profanación, profanación de la Eucaristía, queda reservado en la Santa Sede. Y los otros pecados ya son respecto a el que intente matar al Papa. O que le maten al Papa. También. Y de los sacerdotes. El sacerdote que conquiste a una mujer en el confesionario. Ese pecado es reservado en la Santa Sede. El sacerdote, si usted va y se confiesa con un sacerdote. Y el sacerdote le hace quedar mal a usted de su pecado. Petronila me dijo esto. Y usted se lo dijo en el confesionario. Él queda descomulgado y tiene que ir. Ese pecado es reservado en la Santa Sede. Entonces, si el sacerdote se organizó con usted para robarle la vaca al vecino. Y le robaron la vaca al vecino. Y usted viene y se confiesa con el sacerdote. Y él le da la solución. Ese pecado queda reservado en la Santa Sede. Ningún sacerdote le debe dar la solución. Ninguno mismo. Entonces, son pecados reservados a la Santa Sede. Entonces, el Papa dice, bueno, pues, para que los laicos vengan aquí a Roma. O para que los curas viajen de lejos a confesar su pecado, mejor. Entonces, vamos a enviar a mil sacerdotes por el mundo que vayan a absolver sus pecados. Y ese pecado no lo debe absolver un obispo. Pero el Papa ha querido que los misioneros de la misericordia vayan a perdonar su pecado. Hablaba con un obispo y me dijo, a mi Dios es si usted no entra. Le dije, ¿por qué, padre? ¿Por qué, monseñor? Dijo, porque estoy bravo con el Papa. ¿Por qué no me dio el permiso a mí de perdonar los pecados de la Santa Sede? ¿Y por qué a usted, siendo un pobre cura, a usted se le dio permiso? Porque usted no me entra a mi Dios. Aquí, en Venezuela. Aquí, en Venezuela. A Bárbara, ¿no? Tremendo orgullo, ¿no? Y por eso él no me dejó ir a predicar a su Dios. Entonces, a mí, ¿qué culpa tengo yo que el Papa me haya mandado como Misionero de la Misericordia? Y yo soy como el pollo peleta. Pollo peleta, donde no te quieran no te metas. Yo tengo trabajo y tengo dioses donde me abren las puertas en todo el mundo. Que uno, uno mismo me sale en la puerta, pregúnteme si me importa. A mí me dan ganas de mandárselo a la Santa Sede. Entonces, son pecados reservados a la Santa Sede. Que, por cierto, muchos obispos en Venezuela han aprovechado esa oportunidad. Y otros obispos no. Porque el único Misionero de la Misericordia en Venezuela y Colombia soy yo. En Colombia no fue ninguno. Y el otro que estaba en Venezuela se murió. Que es yo solo. Y son contados los obispos de Venezuela que me han llevado a su diócesis a confesar los pecados reservados a la Santa Sede que hay entre los sacerdotes y entre los laicos. Los laicos, hay muchos laicos que han profanado la Eucaristía. Y esos pecados reservados a la Santa Sede, ¿por qué los obispos no le han brindado esa oportunidad? Será que no creen, ¿no? Pero... ¿No están dentro de la Iglesia Católica? Sí, deberían creerlo. Muchos sacerdotes lo han aprovechado. De ser sacerdote que han viajado de Caracas, de otros lugares a San Cristóbal a buscarme. Han ido, incluso algunos a la Florida, a confesarse. El pecado reservado a la Santa Sede. Laicos. Que lo han hecho. Y en los otros países también. Estados Unidos, muchos otros países, también han aprovechado. Incluso el papá, cuando nos nombró misioneros a la Misericordia, primero nos mandó a confesar en Roma. Ustedes van a confesar primero aquí en Roma, los pecados reservados a la Santa Sede. Y nos mandó a predicar de diferentes idiomas, en cada basílica o en cada iglesia. Ustedes tanto van para allá, tanto van para allá. Antes de irnos a predicar y a confesar en el mundo entero. Yo, como sacerdote y como creyente y conocedor de la Palabra de Dios, veo que es divinamente inspirado por Dios. Que es una gracia divina del Espíritu Santo, que iluminó al Papa para eso. Porque el que quería buscar el perdón y no podía, tiene la oportunidad. El que no sabe o no quiere, pues es el problema de Dios. Y muchos sacerdotes lo han aprovechado. Muchos laicos también, pero otros no. ¿La otra pregunta? ¿Está correcto decir Nuestra Señora? ¿Está correcto? Pues nosotros se lo dejamos a la Santísima Virgen María. Para diferenciarla de los demás. Pero no es que sea pecado que usted diga, Nuestra Señora. Pero entonces tiende a confundir a otra persona que no conozca, que no sepa. Haciéndole pensar que se refiere a la Virgen María. Pero no quiere decir que sea un pecado, entonces sí lo hace. Es simplemente como para distinguir la Virgen María de las otras mujeres. ¿Verdad? Porque es una persona muy especial para nosotros. Pero usted a veces le dice, Señora, a la de la esquina. ¿Verdad? Y no es pecado. Entonces, cuando decimos Nuestra Señora, es para diferenciarla a la Virgen María de las demás. Y debería reservarlo para ella. No quiere decir que sea pecado mortal. Decirle a Nuestra Señora Santa. No, es que no confundamos a la gente. A la otra. Para los jóvenes. A los jóvenes que dicen que no. Que la Iglesia no se tiene que meter. Que la Iglesia no se tiene que meter. Sí, sí. Una vez me dijo. Estaba. Una vez estaba. Confesando. Y llegó una señora. Me dijo. Padre, vengo a. No a confesarle. Vengo a. A decirle a usted. Que. Tiene que corregirse. Usted no tiene por qué. Meterse con. Con los políticos. ¿Por qué se mete con los políticos? Dejen que hagan lo que les dé la cara. Si quieren robar, que roben. Si quieren matar, que maten. Si quieren que... ¿Por qué se mete con los políticos? Usted es una persona. Yo lo admiro. Me encanta escucharlo. Pero tengo esto contra usted. Y no me puedo morir con esto. Y le. Gracias. Pero que tal que los borrachos llegan. Entonces. Usted sale de aquí. Me llega un borracho. Padre. Usted es calidad. Pero ¿por qué se mete con los borrachos? No le diga nada a los borrachos. Y sale ese. Y llega un homosexual. Y me dice. Padre. Usted es calidad. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Dice que los homosexuales es pecado. Y llega un asesino. Y dice. Padre. Usted es muy calidad. Pero ¿para qué se mete? Con los asesinos. Déjenos tranquilos. Y entonces llega. Un guerrillero. Y dice. Padre. Usted es muy calidad. Pero ¿para qué se mete con los guerrilleros? Y llega un adultero. Y dice. Padre. Usted es muy calidad. Pero ¿para qué se mete con los adulteros? Y llega uno que vive un concubino. Y dice. Padre. Usted es muy calidad. Pero ¿para qué se mete con los concubinos? Entonces. ¿A quién le voy a predicar la palabra de Dios? Si predicar la palabra de Dios. Y ser profeta. Es anunciar la salvación de Dios. Y denunciar el pecado. O mejor. Denunciar el pecado. Y anunciar. La gracia. El perdón. La misericordia de Dios. La iglesia no juzga. Ni condena. La iglesia predica. Predica. ¿Qué es lo malo? Y predica. ¿Qué es lo bueno? Predica. ¿Cómo salir de lo malo? Para recibir la misericordia de Dios. Y lo primero. Ya lo escuchamos. Que necesitamos. Para recibir el perdón de Dios. Es reconocernos. Pecadores. Cierto. Y la iglesia quiere la salvación de los hombres. Entonces. Tiene que hacerle ver. A los hombres. ¿Cuál es su pecado? Porque hasta que usted no mire. ¿Cuál es su mugre? Usted. No se puede. Bañar. No se puede. Limpiar. Si usted no ve. Que mugre tiene en la cara. Los demás lo miren. Y dicen. Mira. Este tiene mugre en la cara. Lávese la cara. Hasta que usted no se mire en un espejo. Que sería el examen de conciencia. Pues usted no puede ver. El mugre. Y precisamente. En la iglesia. Lo único que hace es. Que la gente se mire el mugre. Pero la. Está condenando. Ya va un momento. La iglesia católica. No condena. A nadie. Los protestantes. Sí. Los protestantes. Dicen. Si usted. Toma micho. Usted va para el infierno. Maldito. No tiene perdón de Dios. Si usted. Murió en pecado. Aunque usted se haya robado. Un caramelo. Maldito. Para el infierno. Eso se llama condenar. Condenar. Es alguien. Que hace el papel de juez. Y dicta. Una sentencia. Una condena. Ante aquel. Que ha cometido una falla. La iglesia no. La iglesia dice. Ser homosexuales. Es un pecado. No está condenando. Está diciendo. Que eso. Le impide. Ganarse el cielo. Pero no le está diciendo. Si usted. Tiene ese problema. Entonces. Usted. Maldito. El infierno. No tiene perdón de Dios. No. La iglesia dice. Si usted tiene ese problema. Usted puede luchar. Practicar la castidad. Apartarse del pecado. Confesarse. Y puede ser. Santo. Es decir. No juzgan ni condenar. Ahora. Denuncia el pecado. Eso sí. Y lo denuncia. Porque Dios. Ha mandado. A denunciar. El pecado. Dios. Ama al pecador. Pero no ama. Al pecado. Cierto. Cierto. A la mujer pecadora. Le dijo. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Pero condición. Vete y no peques. Cuando puso el ejemplo. Y dijo. Hay más alegría en el cielo. De Lucas 15. 7. Por un pecador. Que se arrepiente. Que se arrepiente. No dijo. Hay más alegría en el cielo. Por un pecador. Así. Que no se arrepienta. Que se arrepiente. Para que se arrepienta. La iglesia tiene que decir. Esto es malo. Y no lo inventa la iglesia. Hay que la iglesia lo inventó. No la iglesia no ha inventado nada. Eso está escrito. Y si algún joven quiere saber dónde está escrito. Está escrito. En Romanos 1. 24. Por lo cual. También Dios los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas. Antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejado el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lasciva unos con otros. Cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismo la restribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, inmalidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos. Inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural. Implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen. Sino que también se complacen con los que la practican. Palabra de Dios. Más claro no se puede mis queridos hermanos. Lo dejamos hasta aquí. Porque ya está bien explicado. Aquí solamente se adentra un poquito más. Pero lo más importante ya lo ha dicho el sacerdote. Así que ustedes disiernen. Por favor, leamos la Biblia. Para que nadie nos pueda engañar. Nos vemos en otro video. Chao.